Como a su agenda va a ver la flexibilidad, es una planificación nocturna y hace una lista de todos los días de diaria que son tres o cuatro pendientes que tiene que resolver en el día. Habló de los espacios de congregación, los en blanco, las pruebas de las tareas de diarias. La decisión más difícil que tuvo que tomar es justamente este cambio de rol, de pasar de una zona de confort donde se transformó toda su carrera en marketing, pasar a ser líder, responsable, en realidad, tecnologías, sistemas y operaciones de la banca. Busca perfiles amplios y con actividad de aprendizaje. Esto no solo lo busca en el área de marketing, sino que el banco general está buscando esta clase de perfiles. En cuanto al marketing, ella lo que hace un capé es que las ofertas tienen que ser relevantes, oportunas y sobre todo hacer mucho a poco en el marketing analítico. Siempre pone al cliente en el centro. Evitar, como sugerencia, cuando le preguntamos le pregunté en realidad qué es lo que no aprendió en la facultad, me sugirió salir del laboratorio, ir más a la calle y escuchar al cliente. Y detectar los errores tempranamente, hacerse cargo de la transición de manera integral. ¿Cuál es el desafío hoy que tiene por delante en este puesto actual? Pasar de ser un banco hacia una plataforma financiera universal. La transformación está atravesando la industria bancaria y cualquier otra industria. Y es por eso que ella, haciendo foco en la tecnología y en las soluciones digitales, es como quiere vincularse con el cliente. Para investigar el mercado, sucede Big Data y sobre todo en lo cualitativo, focus groups y entrevistas. Y después cuando hablamos un poco de la marca Galicia, un sincapié en que el marketing trató que va a ver este proceso creativo de lo que fue el marco Psiquiatria, ser como una marca aspiracional para los clientes. En ese momento, el marco Galicia no era elegida por no clientes, digamos. Y justamente ese fue su desafío, a través de un mensaje relevante, oportuno y consistente a los consumidores de la marca. Bueno, después hablamos para terminar un poco de cómo es el liderazgo de la mujer. Ella es la primer gerente de área femenina del banco. Y bueno, hoy un poco dijo que líderes a las mujeres, hace 20 años hay. Pero bueno, hoy dice que la situación cambió, que si tenés una estructura familiar que te acompaña, puede ser compatible la vida laboral con la persona. Así sería todo. Gracias.